Saludos amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy les comparto esta noticia que recibí la semana pasada, ya que mi sombrero quedó en segundo lugar en una competencia. Próximamente les contaré un poco más y también cuando fui a retirar el premio. Hoy en este video les llevo a recoger junto con mi hija huevos de pascua, sé que en la mayoría de países esta es una tradición después del viernes santo, pero les comento que yo nunca viví esta experiencia, no sé ahora pero hasta cuando vivía ya no existía esta tradición o esta actividad para compartir con los niños, incluyendo el Easter Hat Parade que es un desfile con los sombreros estrambóticos más hermosas que los niños pueden crear. Aquí les mostré cómo lo creé y bueno mi hija lo está luciendo en las imágenes. Las imágenes de ese desfile no les puedo compartir debido a que se desarrolla internamente en cada escuela a nivel de todo el país. Bueno esta es una actividad pública que ustedes están mirando la recolección de estos huevos como pueden ver también estamos en completa normalidad por acá. Esta búsqueda también lo hacen en las escuelas e inclusive en la casa mismo los padres colocan huevos en diferentes partes de la casa con señalización para que los niños vayan buscando y es súper divertido realmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!